Relámpago, la amenaza Muchos me quieren ver abajo, pero no voy a caer Muchos me quieren ver abajo, pero no voy a caer No entiendo, no entiendo, porque que me quieren joder Repeten los rangos, llegó el coronel, llegó el coronel Me robé tu mujer, dándole duro en la luna de miel Manga el bucana, yo tengo el hotel Yo tengo el hotel Bajé con el flow Illuminati Bajé con el flow Illuminati Tu jeba diciéndome daddy Bajé con el flow Illuminati Bajé con el flow Illuminati Tu jeba diciéndome daddy Oye, oye Un saludo a todos los gantes de cartón Los jefes estamos bebiendo patrón En mi maquinón, con mi pistolón Lo cuero por quitarme el pantalón Tú me quieres llegar, tú me buscas en el bron Siempre estoy chilling fumándome un blon Pa' las mujeres chatas tengo silicón Móntate en mi timón Muchos me quieren ver abajo, pero no voy a caer Ando en la disco de un lado de sistema tripeando y votando mué Es que me quieren ver abajo, pero no voy a caer Es que me quieren ver abajo, pero no voy a caer No entiendo, no entiendo Por qué que me quieren joder Por qué Repeten los rangos Llegó el coronel Llegó el coronel Me robé tu mujer Dándole duro en la luna de miel Mangel Bucana Yo tengo el hotel Yo tengo el hotel Yo Bajé con el flow Illuminati Bajé con el flow Illuminati Tu jeba diciéndome daddy Bajé con el flow Illuminati Bajé con el flow Illuminati Tu jeba diciéndome daddy Me voy a montar el vulgar Yo siempre rolando la mar Tu jeba diciéndome daddy Tu jeba diciéndome daddy Tu jeba diciéndome daddy Tu jeba diciéndome daddy Yo voy a enrolarme la mar Palomo yo estoy un vulgar Flow Illuminati Relámpago 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 La amenaza Swift Bond está diciendo lo que pasa Me nueva Pero no voy a caer Illuminati record No voy a caer Pero No voy a caer La amenaza Ustedes me tienen que respetar Yo soy la amenaza Me fumo un devuelto Ando con el diablo suelto Sigo moviendo los kilos Baquiao desde el aeropuerto Matando instrumentales Relámpago Son expertos Tu mujer es santa Pero duerme como Alberto